6.38, vamos a cambiar de tema, porque detrás de esta medida de presión de los médicos, de este paro de tres días que tanto perjudica a la población, hay historias para contarles. Gente que llega desde muy lejos, desde el área rural, por ejemplo, que tiene que viajar durante horas por atención médica y se encuentra con las puertas cerradas. En este lugar, acá en el Hospital de Clínicas, habitualmente y de forma diaria, en realidad, hay constantemente filas. Pero estas filas se trasladaron acá, a la unidad de emergencias, ante el paro de 72 horas que todavía vive el sector médico. Por eso nos dijeron, si su mamá se pone mal, la tienen que llevar al alto, pero ¿cómo que ahora no quieren atender a mi mamá? Por el tema del paro, les dijeron que no hay atención. Sí. Tuvieron que traerle acá a la unidad de emergencias y no hay espacio. Ajá, es como si fuera que nos dicen que vayamos a otro lado, pero ya no sabemos a dónde recurrir, porque tampoco lo conocemos. Con seguridad de toda esta gente que está acá guardando una atención médica en el Hospital de Clínicas, cada una tiene una historia, como por ejemplo, la del señor Genaro. Yo estoy muy preocupado porque no quieren atender. ¿Por qué atender? No, ¿qué le dijeron? Que no hay espacio, no hay espacio. Nosotros aquí, veniendo desde Sucre, estamos peregrinando, estamos... ¿Al único lugar? Sí, sí. Muy tristes estamos. Estamos... Muy comocinados. Doctor, una consulta. Una pregunta, doctor. ¿Será que podemos hablar? ¿Puedo estar con los pacientes? Los médicos no pueden hablar. En definitiva, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tienen que atender, y además la advertencia ya está acá al ingreso de la unidad de emergencias. Dice, unidad colapsada. Es muy triste todo lo que está pasando. No se puede hablar de éxito, ¿no? ¿Hay una media depresión? No, no, de ninguna manera, no hay. Estamos muy tristes. ¿Los únicos perjudicados es la gente que necesita? Mire cuántos estamos en espera. Usted también está por horas y horas, ¿acorda? Sí, estamos desde días esperando que nos dé una cama o que nos atienda. ¿Y no hay dónde más acudir? No hay, no hay dónde más acudir. No podemos ir a otros hospitales porque no se puede, no hay atención y tienes que esperar solamente. No hay, no hay dónde más acudir.